¡Hola! ¡Muy buenas a todos, viciosos y viciosas! ¡Soy Siri! ¡Bienvenidos aquí otra semanita más a otro video sete de esta semanita! ¡El segundo de esta semanita! Y como llevábamos haciendo meses atrás, si recordáis, os estaba subiendo los directos que hacíamos en Twitch todos los domingos jugando a Evoland Legendary Edition, Evoland 2 pero si habéis visto en la última parte, la parte 16, habréis visto que al fin nos pasamos ese pedazo de juegazo nostálgico y que no dejaba de evolucionar en nuestros corazones y ahora venimos con un pedazo de gameplay, un nuevo video, una nueva serie que espero que sea corta que será y que es otro juegazo indie guapísimo para Nintendo Switch la cual os hará recordar a aquellos juegos viejunos del estilo Tiny Toons, Donkey Kong, de la Super NES, de la NES, de... de la SEGA, estilo también Sonic, estilo también Alex Kidd, un plataformas pixel perfect que vais a disfrutar en el cual solo tenemos que pasar pantallas y pantallas y creo que nos lo pasaremos en directo porque si no he leído mal, solo tiene unas 33 pantallas las pantallas son bastante rápidas de hacer, en 2-3 minutos te puedes pasar la pantalla según lo difícil que sea la pantalla, eso está claro que a lo mejor como ya nos ha pasado en este primer capítulo que ya veréis, 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 veréis con vuestros propios ojos si no nos matan muchas veces es bastante fácil de pasar y nada más, espero que lo disfrutéis y ese pedazo de juegazo es nada más y nada menos que darle a like, suscribiros si queréis ver más videosetes de estos y no os voy a decir qué juego es, os dejo con el vídeo que subí el día... Domingo, día 6, en el cual empecemos con este pedazo de juego indie de Switch así que, go, 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 go gooo ah mira, ya está no sé por qué no sonaba el sonido ahora sí se ve que la presentación es sin sonido ahora se oye todo bien vale, pues aquí estamos y a ver qué tal, ¿no? jugazo este que tenía mucha cara de darle a ver no sé qué hemos hecho ahora no hemos ido para atrás ha sido una opening como en mudo, ¿no? ha sido todo mudo no sé ha sido una cucharrana venga primera pantalla guau como mola, ¿no? y para atacar toma eh, cuidado ¿qué eran esos? no sé, damames asesinos uuuh que guapo, tío jaja puma cace como mola el juego, loco patapapam, papapam y por aquí abajo, ¿qué hay? esto aquí no hay nada eh, qué guapo el pixel, tío de los juegos está guapísimo a ver ostia, ahí como llego venga, ya tenemos la subimos por aquí ostia, ¿y esto? ostia fase adicional consigue todos los cristales ostia vamos que tenemos tiempo, ¿no? ya veo que sí vamos, vamos, vamos sí hola, naru, ¿qué tal? ¿cómo estamos? dice ¿qué juego es? este juegazo el... cave and the will of masks es del estilo sonic y bueno, en vez de llevar un erizo a una coneja está muy guapo, ha salido nada a principios de este mes pasado hay, a principios de este mes perdón, o sea el viernes este, no el otro naru 9 dice que mono me encanta está guapo, ¿eh? toma está muy guapo el juego ostia, que aquí te mueres como en el sony igual jajaja dice pero es más de plataformas, ¿no? es... o sea, RPG Sonic es más de correr bueno, el Sonic también es de plataformas lo que son plataformas rápidas estas son plataformas más estilo... Mario no es tan rápido, pero... toma, toma ole, ¿no? mira la Z, la hemos encontrado podríamos decir que es más estilo... Bapsi Bapsi era un gato y también era así como de plataformas a veces tenías que correr otras veces no pero es más de explorar todas las plataformas oh, mira aquí toma, pantalla adicional derrota 5 enemigos eh, vamos corre uy, 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 uy mierda, que no llego el tiempo y... cristalitos, sí y esto es como si fueran las Emerald de Sonic ahí ya tenemos dos ta 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 tan 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 tan... está guapo el juego, eh mira me encanta vamos vamos no, mierda naru9 dice me gusta mucho la verdad está muy chulo para arriba y... bum yeah nivel completado naru9 dice y es música muy happy uy, por lo poco nos ha faltado a llegar a 100 nos hemos dejado algunos cristales no sé dónde naru9 dice hay buena sin y que ni te dije hola hola, hola, hola ya te he dicho yo hola no pasa nada jaja, bienvenida ¿ves? para pasar de... de sitio a sitio tienes que hacerlo así ya que estás aquí vamos a hacerla de nuevo la pantalla entera para que la veas es muy... muy canción... muy... primera pantalla de Sonic dice que chulo me encantan está muy guapo, eh se la han currado los de... seodesco la empresa esta naru9 dice o sea pixel super chuli y los colores y cara sonriendo con corazones si, si ala, venga ya tenemos 10 tun 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 por aquí naru9 dice es de switch si, es de switch estoy jugando en la switch pero también está en otras plataformas en la play 4 también ha salido si no me equivoco naru9 dice que monohihi naru9 dice dice aunque la coneja tiene cara mala leche si, un poquito jaja, pero mola es como una coneja ninja, ¿no? parece hey, hey ahí hemos estado encima vuela, mira tucu 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 jaja, está guay guaa y la judía es estas asesinas que me atacan dice y para conseguir todos los diamantes los tienes que encontrar o es consiguiendo todo lo lila no, tengo que encontrar 100 diamantes los 100 diamantes rojos tengo que encontrar pum 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 ay ya nos quedan 3 diamantes ¿donde estarán? aquí bien, es conseguir 100 y lo conseguimos choncar esos 5 ahora si que lo tenemos todo wea ta ta nivel completado sin daños choncar jaja y ya y ya siguiente cungla a ver ¿qué tal es esta? Uh, um, uh, um m, uh, um, mm tiene muy buena pintura la verdad uf, qué asco Sí, gelatinosa Ah, que en la play se te cortaba, ¿no? Me dijiste eso o algo así Bueno, a ver qué tal No voy a estar mucho rato, ¿eh? Porque he empezado muy tarde Y a las nueve... Ah, mira, son muelles A las nueve y cuarto Así lo dejaré Que mañana Toca trabajar Por el wifi, ¿no? Que no te llega bien a la play Pues sí, encima me toca ir Allí a Barcelona, ¿sabes? Me toca ir a... A la empresa mañana Esta semana que viene Pero bueno Por eso quería jugar un ratillo A un juego de plataformas Que fuera divertido Y no parece muy complicado Por ahora ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Oh, oh! ¡Qué guapo! ¡Va! Me aplastaron No Me he caído ¿Quieres ser un gran vicioso O viciosa de los videojuegos ¡Hua! Compra tus juegos Muy baratillos en HTTP siglo 2 puntos Barra barra Bip punto Li barra Roso TQ2TR Tú te ahorras Y a mí me apoyas Para que pueda traer Más juegos al canal Gracias El grito ese De cuando se muere Parece Naruto ¡Ja! ¿Sabes? Como si fueran ninjas ¡Ja! ¡Ja! Dice Y quejarás Te pasarás el juego O el domingo Que viene Jugarás a otro Bueno, el domingo Dice Tienes Amazon Prime ¿A qué esperas? Puedes vincular Tu cuenta de Twitch Y tener suscripción Premium en Twitch Prime Pues no lo sé Porque Escríbete al canal Disfruta de sus beneficios Gracias Ya te dije Que lo que quería Era jugar a juegos Que se pasaran rápido Y este no tiene pinta De que sea corto Así que este he jugado Porque tengo que preparar Para hacer una pequeña pausa Y en la semana que viene Jugaremos a A consolas antiguas Tengo pensado Jugar a Portátiles O Game Gear O Game Boy O Game Boy Color O Game Boy Advance Ya veremos Hoy me estoy quedando Sin batería ¿No? Por favor No me jodas Dice Está bien Sin y jeje Naru 9 Dice Yo si juegas A alguno De Disney Encantada Ja 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 Y si no de Disney No Olo lo 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 Hostia Un sitio secreto Había aquí Consigue todos los cristales Depende de cual, pero los de Disney me encantan jajaja, ya claro, pero no solo había Disney, en las portátiles había juegazos, que no solo eran Disney pero bueno ya, jugaremos de todo y la ay, me he caído eh, volví a intentarlo, eh, si pero son como son de plataformas los de Disney son fácil de pasar en las portátiles eran más cortos que en las consolas de sobremesa así que seguro que algunos jugamos ¿ves? es como el Naruto hostias, me ha matado me estoy quedando sin batería, eh, que putada como se muere vomitando dice, no tienes batería y te mueres, vives al límite jajaja, si, si un poco al límite si que vivo ah, si no se le puede matar a estos, vale estos son inmoderables a mis ataques perfecto, pues nada pues ya lo sabemos ¡eh! judías asesinas hueva venga, vamos ay, no, mierda, mierda, mierda hostia no, 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 no me he saltado aquello, mierda no ¿dónde estaba? ¿no estaba por aquí detrás? ah, no me acuerdo parece que no era más para adelante me encanta como se mueve la conejita vamos berenjenas asesinas dice hola viciosos y viciosas estas son mis redes sociales ah, lo hemos perdido hola, que putada es como en sony una vez que no te la pasas tienes que volver a hacer la pantalla para hacer hostia coño, coño socorro taca, taca, taca como check point ocurre aquí no hay nada ¿no? un poquito de vida ay vaya bestia me he dado que tonto soy la he cagado fuerte de ahí otra vez soy muy tonto, tío que desastre que malo soy que soy malísimo vaya manqueada otra vez te suicidas soy lo peor naru 9 dice tres veces y otra vez jajajajaja soy lo peor estreame elements dice tienes amazon prime ¿a qué esperas? puedes vincular tu cuenta de twitch y tener suscripción premium en twitch prime suscríbete al canal disfruta de sus beneficios gracias naru 9 que cabrón dice que rica una berenjena tan gordita jajaja que asco no me gusta la berenjena jajaja guau nos faltan un montón para llegar a una a ver si aquí hay algo mira otra pantalla de bonus a ver que tenemos que hacer aquí todos los cristales vale vamos vamos hostia hostia que difícil dice suicidio jajaja si eh un buen suicidio hostia que difícil si bien ya tenemos la gema verde completa uff casi me caigo luco uy ahí como llego naru 9 dice uff al límite te quedaban solo dos segundos jajaja si si lo he visto ah ay y las letras también ya las tengo todas perfecto me faltarán los cristales hola no tengo los 100 cristales yeah nivel completado me faltan los cristales vaya mierda ah no también los tengo si chocad esos 5 jajaja naru 9 dice si si los tienes creo naru 9 yeah los tengo los tengo está guapo el juego eh mira tenemos un álbum a ver a ver que guay jaja míralos es el vídeo de la presentación no lo has visto tú naru mira que chulo ya verás naru 9 dice si es muy entretenido música happy me encantan los gráficos no hay música es así la opening es super raro todo en silencio naru 9 dice dibujos cara sonriendo con corazones mira lo que chulo ah pues es un chico no es una chica pensaba que era una coneja no hostia uh la ha capturado estream elements dice hola viciosos y viciosas estas son mis redes sociales twitter arroba darksini 5 instagram cine guión bajo animación pero si parece una chica no arroba darksini comparte para hacer feliz a más gente con mis vídeos gracias no se parece una chica el otro es un chico no lo se no tengo ni idea yuai que mal rollo y bum naru 9 dice si los rasgos parecen una chica y el otro parecía una chica también o a lo mejor es un chico no se no me he fijado bien bueno pues ya esta pues esta era la opening esta bien no ya vamos volvemos vamos a continuar haciendo pantallitas tronco espinoso naru 9 dice el otro me pareció más un chico bueno ya esta guay naru 9 esta guay esta guay si muy mola case se llama case kaze estream elements hostia esta lloviendo dice quieres ser un gran vicioso y la voz es de chica también compra tus juegos muy baratillos en http siglo dos puntos barra barra bit punto barra dos o tq2 tr tu te ahorras y a mi me apoyas para que pueda traer más juegos al canal mira tienen bazocas estos what the fuck toma tomate que bueno son son verduras los asesinos hay los enemigos jajaja si jajaja estream elements dice y esto tienes amazon prime a que esperas puedes vincular tu cuenta de twitch y tener suscripción premium en twitch prime oh la primera máscara la máscara del pájaro oh que guapo ahora ya podemos volar naru 9 dice tiene máscaras pero que chulo si por eso se llama se llama eh kaze and the wheel masks tienes que encontrar varias máscaras para conseguir poderes naru 9 dice anda que guay uff casi me da mira las orejas se la han convertido en alas jaja eso es bueno ostia me pincho pa cuidado cuidado es una pantalla de volar esto cuidado wow super naruto eh sube sube corre 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 cuidado 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 hay macho y aquí arriba que hay oh bien pantalla derrota derrota a 9 enemigos como hostia no puedo naru 9 dice ala mierda me han matado vamos vamos corre 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 naru 9 dice así tienes más tranquillo con el pájaro jaja ah ya está ya está ya está toma ya conseguida uy pero nos hemos saltado la primera parte no sé dónde estará naru 9 dice ole no sé dónde está la otra parte nos la habremos dejado en algún sitio cuidado vamos por aquí hostias que susto naru 9 dice yo creo que antes de convertirte en pájaro había como un camino podría ser ah mierda yo también sé disparar ay nos quedan 6 cristales rojos oh no mierda he muerto hola viciosos y viciosas estas son mis redes sociales twitter arroba darksini 5 instagram cine guión bajo animación facebook arroba darksini comparte para hacer feliz a más gente con mis vídeos gracias naru 9 dice casi 2 y esto otra vez tenemos que ir o ahora que nos han matado ya no ah ya no está uy casi uy uy las letras nos faltan unas todavía bien ahí las tenemos todas corre cuidado 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 estream elements dice quieres ser un gran vicioso o viciosa de los videojuegos compra tus juegos muy baratillos en http siglo 2 puntos barra barra vid punto li barra 2 o tq2 tr tu te ahorras y a mi me apoyas para que pueda traer más juegos al canal gracias toma aho para arriba toma corre 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 si pasa nos ha faltado la pieza tío que putada nos falta la pieza verde mierda 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 la probamos de acero o que venga vamos para allá a ver si la encontramos naru 9 dice si ya lo buscamos yo creo que está por el inicio yo también naru 9 dice antes del pájaro si si tiene toda la pinta a ver uy tiempo ah por si quieres hacerle contra reloj no no hay nada tío aquí que raro no sé dónde está naru 9 dice hacia arriba hostia vaya hostia me ha dado eso y para aquí ah mira aquí hay un camino pero no hay nada hostia hay la batería ah me he quedado sin batería mierda espérate a ver si tengo otro mando por aquí naru 9 dice jajaja menos mal que no te quedaste en los pinchos son batería si vaya tela hasta aquí y esta aquí vale pues ya tenemos el mando conectado venga vale uy que le he dado un golpe al micro sin querer perdona continuar y dónde debe estar el otro cristal uy se me acaba el tiempo hola me han matado esto por si quieres hacerlo contra reloj pero yo no quiero hacerla contra reloj claro mejor ahí abajo está no lo sé aquí abajo no aquí te mueres a ver aquí no hay nada de aquí naru 9 dice que raro sí sí porque por aquí no hay nada mira ah mira está aquí estaba aquí hostia eh concierto los cristales y porque antes no salía hostia naru 9 que chungo dice ahí está naru 9 dice se quedó puede ser el último el último corre 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 sí perfecto venga ya no la podemos pasar vamos para allá sube 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 ui que me tocan los pichos por los pelos no mierda ahora vamos vamos ahora 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 corre pasa ahí está bien cuidado cuidado uh no le he dado corre vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba hola no tío casi lo tenía hola ya casi me lo había pasado ¿sabes? ay 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 que pena estaba sanada pues sí estaba a nada como mola la música turuturutun tum tum vamos vamos y el conejillo ese volador que me sigue todo el rato jaja quien tiene la hada esa no 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 me da menos mal naru9 dice es mono también jeje nada perfecto y ahora metete aquí si conseguido si guaya continuamos escalar a la vida a la vida será escalar a la vida madre mía vaya juegazo vaya juegarral que guapo naru9 dice bid significa algo pero no me acuerdo que jajaja o bid no será vida no digo yo y aquí que hay aquí hay muerte no entiendo yo no se no fío no me fío mucho anda no sabía esto ah que bueno jaja se coge con las orejas que bueno jajaja naru9 no yo creo que es bid pero no recuerdo que significa que bueno naru9 vive que monibros hostia y esto y para que sirve esto oh la K no uff menos mal que suerte salta para allá vamos sube naru9 dice vaya suerte has tenido a esa 7 hostia si he tenido suerte la verdad que si me la ahí va he tenido mucha suerte ahí la verdad que si oye por aquí tiene que haber algún cristal no lo encuentro tío no que susto pensaba que me moría mira aquí será el primero o será el segundo a ver consigue todos los cristales creo que es el primero hostia con las orejitas naru9 dice ojalá el primero jeje no 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 vamos vamos que quedan 12 segundos no no ala tío volver a intentarse me quedaban dos solo cuidado vamos vamos por aquí corre corre si si el primero te he hecho calla ese 5 jajaja jajaja naru9 dice ole uy cuidado no hola no me he dado cuenta maldito tomate asesino hay hay un una de esto ala tío lo he visto ahí arriba buah y como llevo naru9 dice si arriba si pero como llego no puedo llegar tendría que haber llegado cuando he rebotado contra el tomate tío ala que putada bueno ya lo sabemos donde esta naru9 dice no había una forma de ir hacia arriba no no tengo ninguna técnica de ir hacia arriba uy hola me he matado y el tomate ya no está que putada bueno luego lo tendremos que volver a hacer vamos para allá mira lo como caen muere hombre uff nos quedan un montón de cristalitos eh todavía y ahí como subimos pues no lo sé no sé como subir hasta ahí arriba aquí yo creo que nos debe hacer falta alguna máscara o algo eh cuidado cuidado el del tomate que pesado el tomate muere el tomate oh mira es por aquí arriba si era por aquí arriba me siento los cristales hostias no no me he caído tío que desastre con lo bien que lo estaba haciendo mierda menos mal que me dejan volver a intentarlo al menos no sé cuántas veces pero a ver quita bicho vale vale venga va vamos cinco cuatro dos uno uff por los pelos si chocate los cinco por los pelitos cuidado ay 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 mierda mierda que cabrones me ponen pinchos por todas partes tío hola me han matado ya me he pinchado tío no sé tonto vuelve a estar eso no no ya tenemos el cristal creo a ver no joder que complicado que complicado tomate asesino que era un tomate asesino nadie si yo creo que ya lo tienes si creo que cuando me matan aún así lo sigues teniendo ¿no? hola tío me ha dado que cabrón malditos pinchones estos tío me ponen nervioso cuidado eh maldito tomate que pesado es hostia y aquí también alarmado tiempo a esquivarlo joder ah ojalá cada vez se complica más esto hola tío pero si le he dado madre mía bueno es igual no me voy a discutir con el juego muere me atacan por todas partes vamos a ir con cuidado ahora no corramos porque si no va a salir mar los píxeles asesinos jajaja si si los píxeles asesinos ya lo has bien bien lo has dicho jaja píxeles asesinos hasta luego hasta luego hasta luego este tío disparando los bazookas ¿sabes? hola y como llego hasta ahí ah no puedo llegar corre, 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 corre corre, corre, corre corre, corre si me odian a muerte jaja corre, corre, corre huela, huela, huela huela si chacate su cico listo bien venga siguiente pantalla haremos la siguiente y ya lo dejaremos que mañana toca currar luces dentro luces fuera cuidado tiene mala pinta esto naru dice y guay esta es oscura si es una pantalla oscura esta a ver que tal oh que guapo de noche y hay eco hostia hostia hola no hay música no no hay música que miedo que miedo maíz asesino tío y esto anda cuando encienden la luz jaja que bueno hostia que chungo esto de la luz hostia un erizo joder que complicado porra rápido 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 no mierda hola tengo que hacerlo cuando enciendo la luz ¿sabes? maíz asesino me quiere matar el maíz ah no le puedo matar uff cuidado cangrejos asesinos no he saltado mal tendría que haberme puesto a volar que guay las setas se vuelven con luz también jaja esta guay eso esta guay la pantalla hay que ir un poco rápido en esta pantalla hola corre corre hola no me ha dejado tío joder que difícil que difícil la pantalla no que difícil joder patapam no 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 mierda por ir demasiado rápido tío es que dura muy poco la luz encendida complicado vamos 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 conejita linda vale bien hostia esto que guapo esto me he caído tío que tonto naru 9 dice que mono que se ilumina la verdad que si no joder 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 que difícil no me da tiempo y este no puedo matarlo no creo corre 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 así que lo puedo matar perfecto puedo matar pero de frente el cangrejo pesado hostia ahora como subo por ahí vale bien no con lo bien que lo he hecho tío no puede ser pero qué manía de no ponerme a volar a ver a ver puede ser No me da tiempo, tío Yo creo que a este me lo ponen Para hacerme perder tiempo, seguro ¡Ah! Que me he caído ¡Qué desastre! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado aquí? Se ha ido la cámara a hacer puñetas Ahora O mejor esquivarlo, ¿no? A este Para no perder tiempo, mejor esquivarlo, ¿no? Buah, chaval, ¿y eso cómo lo pasa? Sí, sí, estoy en ello, estoy en ello Vamos Uf, por los pelos Uy, mira, ¿dónde está la E? Parece complicado esto, ¿eh? Malditos cangrejos piña o lo que sean ¡Hala! Me he dejado una mierda de esas ¡Qué gracioso que se escondían Los cangrejos o rábanos Lo que sea eso, jajajaja ¡No, no, no, no! ¡Uf, menos mal! ¡No, no, uf! ¡Uf, no me puedo dejar ningún cristal, eh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Joder, cada vez! ¡Hala! ¡Me han matado en el último momento, tío! ¡Hula! Y tengo que empezar desde aquí ¡Oh, qué putada! Dice A la A estaba sanada, qué pena Sí, estaba a nada, tío Una putada ¡Joder! ¡No! ¡No! En serio, tío He saltado demasiado pronto ¡Oh, no! Me he ido a una fase adicional ¿Cómo? ¡Qué desastre! ¿What the fuck? ¡Hostia, qué suerte! ¡Qué raro! No, como he llegado ¡Corre! ¡Sí! ¡El primero! ¡Madre mía! Ah, se ha puesto música Yo creo que se buguea, ¿eh? La música Ah, sí que se ha puesto música No entiendo nada El otro a saber dónde está El otro a saber dónde está ¡Narum 9! Dice En el peor sitio seguro Pues seguro Yo creo que se había bugueado La música mola ¡Ah, no! ¡Hala, tío! No me ha dado tiempo a saltar Venga, empieza otra vez ¡Narum 9! Dice Kosini Kashi Exacto, Kashi Pero no ¡Hala, tío! Pero no me des tanto golpe ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora ¡Mierda, mierda! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Hala, tío! Es que dura muy poco La luz, tío ¡Qué rabia! ¡Joder! Anda ya Si me dan un toque La he cagado ¡Vamos, va! Que nos tenemos que pasar Esta pantalla No podemos Otra vez No podemos ser mancos ¡Vamos, vamos! ¿En serio? ¡Naru 9! Dice Está sanada Si me venga ánimos Yo lo intento, Naru Pero no lo consigo Todazo Todo el rato Me trolean Todo el rato Me trolean Míralo como me trolean Me trolean Mucho ¡No, no, no, no! ¡Uf! Por los pelos ¡No sé cómo lo he hecho! No sabía Que las mazorcas Asesinas Existían Ja 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 Ni yo tampoco Lo sabía ¡Uno, mira! Lo que hay aquí ¡Sí! ¡El segundo! Consigue todos los cristales Bueno Lo peor del mundo ¡Corre! ¡Sí! ¡Chocad! Sí, ¿eh? Siempre me pasa lo mismo ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Hola, tío! ¡No puede ser! ¡Hola, tío! Por coger eso, ¿sabes? Por eso es que es una putada Por eso lo cojo Bueno, habrá que esquivarlos De alguna manera ¡No, no, 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 no! Sí, tiene pinta de que sí ¡Madre mía, eh! ¡Que quiero pasármelo, por favor! Esta pantallita De las narices Pero es que hay botones Que tardan muy poco, tío Eso... Eso es trampa ¡No! ¡Hala, tío! Tena esa trampa Para que me das Nadie muera Dice Mueras Sí, sí, claro que lo hacen a Drede Para que muera Pero bueno Malditas plantas Asesinas Y eso de clac, 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 clac Me pone nervioso ¡Corre, corre! ¡No! ¡No, tío! ¡No! No puedo pasar de aquí, tío ¡No puede ser! ¿Es como si tan manco? ¡Uf! Ahí me la he jugado, eh Está difícil la pantalla Pero tú puedes Sí, lo conseguiremos Y tendrá su recompensa Ya verás ¡No! ¡Joder, macho, tío! Y es que el guardado Está súper para atrás, tío Uy, cuidado Suicidio gordo, eh Muere ¿Qué hay que hacer tantas cosas? ¿Qué? ¡No me da tiempo! Tantos saltos y tantas cosas Venga, vamos Vamos, vamos ¡Venga! Tú puedes ¡Kaize! Tú puedes Caza O cace O como te llamen Vamos a calmarnos, eh Ahora ¡No, no, no, no! ¿En serio? ¿Qué he saltado tan mal? ¡Vamos! Maldito oso de las tinieblas Sí, sí Vaya pixelazo Pixelazo asesino Es que tienes que calcularlo al milímetro, eh Los saltos Madre mía Bueno, al milímetro no Pero al centímetro sí Vamos Cuidado Es que si ya En cuanto pierdes un poco de tiempo Ya la has cagado No, 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 no Corre, 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 ¡Como! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uf! ¡Ah! ¡Dios mío! No me pongo más. ¡Sí! ¡Narumu 9! Dice. ¡Olé! Ahí estaba el truco. ¡Narumu 9! Dice. El tirar hacia adelante y volver atrás. ¡Oh! ¡Mira! Algo de agua. Una pantalla de agua. ¡Qué guay! Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, chavalas y chavalas. Gracias, Naru, por estarte aquí todo el rato. Espero que te haya gustado el juego. Nada, que tengas muy buena noche de domingo. ¡Narumu 9! Dice. Bueno, si me ha sido duro. ¡Sí, mira! Hemos hecho al final. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pantallas, ¿eh? ¡Seis pantallas! ¡Está bien! ¡Seis pantallas! ¡Está bien! ¡Olé! ¿O la tontería? A lo mejor el domingo que viene sí que le damos un ratito más, a lo mejor. A lo mejor la semana que viene lo continuamos. Según como tenga lo de las... Lo de los emuladores. ¡Narumu 9! Dice. Mira, son esas pantallas en total. Sí, pues son un montón, ¿eh? Son... ¡Narumu 9! O sea, yo no sé si eran un montón de pantallas, ¿eh? No sé. ¿Por qué esto qué es? ¡Narumu 9! Dice. Bueno, no son tantas en tres directos de acá, bajajaja. Bueno, ya miraremos a ver qué hacemos en el directo siguiente. Yo creo que el juego, para disfrutarlo, está chulo, ¿eh? Estaría guay hacerlo. ¿Y qué os ha parecido, chavales? ¡Vaya juega rara, eh! Kate and the Wheel, más que del gran estudio Soa Desco y Pixel 5. ¡Vaya maldita pasada! ¡Naru, una de las subs del canal de Twitch! Aquí os dejo mi Twitch, si queréis ir a verme cada domingo entre las 7 y las 7 y media. Estamos en directo y esta vez estaremos jugando a este pedazo de juega RAL. Para todos vosotros, este juegazo Pixel Perfect y Pixel Art de solo pasar pantallas. Nos lo pasaremos esas 33 pantallas a ver cuáles son más difíciles, cuáles son más fáciles y nada. Esta ya hemos tenido varios problemillas, sobre todo con la penúltima y la última. A ver qué tal se nos dan las siguientes. Espero que lo hagáis disfrutado. Si habéis llegado hasta el final, muchísimas gracias. Un besazo muy grande. Darle a like. Suscribiros, como siempre digo. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.